Hola, soy Aida Urtiaga de RIMAX Prime Properties y Orlando Homes by Aida.com. Hoy estoy en Winter Garden en una comunidad nueva llamada Wincy Groves at Hamlin. La compañía constructora se llama Dream Finders Homes. La casa modelo que les voy a presentar es Tight Water with Bonos. Tiene dos pisos, el cuarto principal se encuentra en el primer piso, en total tiene cuatro dormitorios, tres baños y medio, sala de estar en el segundo piso y un patio con techo. Las opciones que tiene para esta casa es un escritorio en el primer piso en vez de uno de los dormitorios y puede tener hasta seis dormitorios si es que lo necesita. Esta casa ofrece 297 metros cuadrados, sin contar el garaje ni el patio. Es únicamente lo que está bajo aire acondicionado. Y el precio base en el momento de este video es de $473,000. El mantenimiento de la comunidad es tan solo de $108 dólares mensuales. Si usted tiene alguna pregunta sobre esta casa modelo, esta comunidad o cualquier otra comunidad en el área, no dude en llamarme al 407-272-6854 que yo encantada lo ayudo. También los invito a que visiten mi página de internet orlandohomesvayaida.com donde van a poder ver más casas que están a la venta en el área. Y no se olvide de suscribirse a mi canal de YouTube para que no se pierda ninguno de los videos que están en camino. Gracias por ver el video y que tengan un lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!